Vamos a continuar y con temas después de un tenor similar y es que está con nosotros Guillermo Moreno Él es abogado y está aquí para conversar sobre el Día Internacional de Personas con Discapacidad Un tema trascendental, no sólo por la fecha de conmemoración este 3 de diciembre Sino porque invita a replantearnos qué tanto ha avanzado Panamá en esta materia Yo le pregunto, don Guillermo Moreno, bienvenido a Next Noticias ¿Hay algo que celebrar este 3 de diciembre, Día de Conmemoración? Panamá es cada vez un país más inclusivo, más tolerante, más abierto para las personas con discapacidad Poder incluirlas naturalmente a los sistemas ¿Cómo está Panamá en esta materia? Gracias le doy al canal por la oportunidad que me brinda Y también lo felicito por la ayuda prestada a este niño con discapacidad El 3 de diciembre es un día de conmemoración, no de celebración Yo no voy a celebrar mi ceguera El 3 de diciembre se instituye por Naciones Unidas en 1992 Ya que veníamos de una década dedicada a la discapacidad Y que a nivel mundial no se había hecho nada Entonces, por eso surge el 3 de diciembre para tener una fecha de reflexión De decirle a la sociedad panameña y del mundo Que dentro de su seno hay un grupo que palpita Que tiene sueños, que tiene ideales Y que la sociedad lo discrimina La sociedad lo echa a un lado Y bien decía Francisco, el Papa, los descartables de la sociedad Entonces, nosotros el 3 de diciembre Queremos llamar la atención al gobierno panameño y a las autoridades Que falta voluntad política Porque nosotros tenemos los instrumentos jurídicos necesarios en este país Tenemos los organismos como CONADIS Que es el Consejo Nacional de Discapacidad Que lo preside el Presidente de la República Y los ministros de Estado con los directores de entidades autónomas Que de allí debe brotar toda la política pública A favor de nosotros, la persona con discapacidad ¿Cómo lo está haciendo CONADIS actualmente? CONADIS solamente se ha reunido una vez en esta administración Durante la administración pasada no se ha reunido ni una vez Entonces falta de voluntad política de nuestro gobernante Falta de un interés para buscar la manera De cómo a través de este organismo Todos los ministros de Estado Dentro de su campo de competencia Desarrollan los programas y los servicios En favor de las personas con discapacidad Es la única forma para avanzar Para que en los próximos cuatro años Que nos toca nuevamente Ir a Ginebra A los expertos de Naciones Unidas No tengamos la necesidad Que esas mismas personas Que esos expertos Que son 18 Que es el comité Que Naciones Unidas Ha establecido para ver los avances Que está sufriendo la convención De los derechos humanos De las personas con discapacidad En el 2021 No tengamos nuevamente Que pasar por el filtro De que nos llamen 71 recomendaciones Y su herencia Y el próximo septiembre El próximo año Tenemos que ir también Cumplir con algo que nos puso Este comité Que es buscar la manera De cómo ir Eliminando del código civil Del código de la familia Y de otros códigos Artículos Y figuras De jurídicas Que nos colocan En una tercera O cuarta dimensión Nosotros por eso Que la convención Señala Personas con discapacidad No personas Con discapacidades diferentes No personas Con discapacidades especiales Porque esos adjetivos Calificativos De diferentes Y especiales Nos excluyen Y pueden ser denigrantes Don Guillermo En términos habituales ¿Qué hace falta en Panamá Por ejemplo Para el caso de la movilidad? ¿Cómo estamos en términos De laborales De la inclusión laboral? Bueno De la inclusión laboral Todavía nos falta Muchísimo Que la empresa privada Entienda Que hay una legislación Que habla del 2% Pero que nosotros No pretendemos Señalar Que la empresa privada Tiene que Admitir a una persona Con discapacidad Que no rinda Nosotros queremos Que rinda Porque si no rinde Para eso está el código Nosotros no nos estamos Excluyendo De que se nos apliquen Las normas Jurídicas Que existen Nosotros lo que queremos Es empleo Que se abra más El campo Del laboral Capacitación Por ejemplo Capacitación Lógicamente El INADE Está haciendo Los primeros pasos Para capacitar A las personas Con discapacidad Porque Panamá Tiene muchos campos Turismo Todo esto De la logística De los puertos Etcétera Para que también Se nos brinde La oportunidad En esos campos De capacitar A nuestros compañeros Para que tengan Una esperanza De adquirir Un empleo En estos campos Movilidad Por ejemplo En el área urbana Se cuestiona mucho Lo difícil que es Para las personas Con discapacidad Moverse de un sitio A otro Mira el otro El otro día Escuchaba yo Al alcalde Señalando Una cuestión Sabes que las rampas Que están haciendo Hoy día Tienen Tienen una dificultad Naciones Unidas Tiene un manual En el cual Se le señalan Todas las dimensiones Las medidas Que tienen que Tener las rampas Las puertas Las barandas Etcétera Entonces él señala Que de la entrada De los comercios A la misma acera Hay un declive Hay una dificultad Entonces Llamemos a buscar La manera De como borrar Ese declive Para que Ese Esa rampa Que se va a colocar A orilla de la acera Lógicamente Sirva Para que esa silla de rueda Pueda subir O bajar Esa rampa Que las aceras Se coloquen Los cementos Ya sea en el centro En los extremos Que cuando una persona Ciega Este caminando Con la planta De los pies Que es un tremendo Cactador Del ambiente Ambiente En la superficie Sepamos realmente Si vemos Si no Sentimos Un cemento Grueso Que estemos En el medio De la acera Que eso va disminuyendo Que estamos llegando A orillas De la acera Esto no es Construir acera Por construir Y va a decirlo A la persona Con discapacidad Ya tienen Sus sitios Habilitados Adaptados No Esa Esos detalles De la superficie De las aceras Para que una persona Con discapacidad visual Pueda conducirse Y con seguridad Falta también En nuestras En nuestras oficinas De ingeniería Municipal Y cada Y la ley 15 Del año Pasado Del 2016 Señala En cada municipio Debe haber Un comité Que se Que integra Y que sirva De orientador Para estas ¿Se está cumpliendo Con ese comité? No, no, no Solamente en el distrito De Panamá En el resto No hay Y que hay Una población Que atender A nivel nacional Don Guillermo Moreno 400 mil personas Con discapacidad Puede existir En este país A nivel nacional Ahí está La estadística Está clara Ha hecho usted Un llamado Contundente A sectores Representativos Del país Hacer algo Y avanzar Esta fecha Viene enmarcada En la puesta En vigencia De la convención De los derechos De personas Con discapacidad Y hay un compromiso Que lograr Al 2021 Y al parecer No avanzamos Con buen paso Gracias por estar Con nosotros Esta mañana Aquí en Nexnoticias Gracias por ver el video